Continuamos en Señal Informativa y en los últimos días hemos dado puntual seguimiento a lo que sucede en torno a un tema que sin duda es trascendente para los calicienses, que es la reforma en materia de transparencia. Y para ello agradecemos la visita en este estudio de Bernardo Massin y él es el titular de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Muy buenos días Bernardo, gracias por tu visita. Buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, pues se lograron importantes avances que además hay que destacar cuando nos damos cuenta los calicienses de que nos quieren meter un gol y se mueve la sociedad, se pueden lograr cosas importantes como haber detenido la publicación de una ley que ya estaba lista para su promulgación, ¿no? Sí, así es y lo estás diciendo muy bien. De hecho, parece que finalmente si seguimos siendo cuidadosos con el proceso, podemos escribir una página feliz en materia de transparencia cuando todavía hace unos pocos días parecía lo contrario. Vamos, si seguimos con mucho cuidado todo el cauce de lo que se tiene que hacer hoy en el Consejo Consultivo del ITEI, si se sostiene, como espero que así va a ser, la buena voluntad que tuvimos en el diálogo con el Ejecutivo en días pasados, esperamos poder recolocar las cosas que se fueron y que iban a implicar pasos para atrás en materia de transparencia. Se prendieron pronto las alarmas en la sociedad civil, la gente se enteró, la gente se dio cuenta pues de que había algo muy importante que ya tenemos y que había que cuidar, una buena ley en general, que puede ser todavía mejor, nunca hay leyes perfectas, pero estamos trabajando para que sociedad y gobierno pues tengamos la ley que necesitamos. Lo que pasa hoy en el Consejo Consultivo podría ser importante porque se trata no nada más de decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, sino cómo se tiene que resolver, ¿no? Así es, así es, la idea de la reunión de hoy es encontrar claridades, puntos finos de los artículos que hay que modificar, dónde quedó la ambigüedad en la redacción, cómo puede ajustarse, de manera que se pueda integrar un documento muy, muy puntual, que también le facilita la tarea al Poder Legislativo, pues para que la redacción quede funcional y quede operativa y por supuesto que sea clara también. Ha sido curioso este procedimiento, Bernardo, sobre todo porque el gobernador o el gobierno del Estado son quienes meten mano ya de última hora a esta ley como se aprueba en el Congreso y ya después cuando ven la reacción de la gente o de las organizaciones, como señala Sonia, pues el propio gobierno tiene que dar marcha atrás a lo que ellos mismos habían metido, habían ingerido en esta nueva ley, ¿no? Sí, y en ese sentido, pues es mejor la autocrítica y es mejor echar para atrás que empecinarse, ¿no? Afortunadamente, vamos, el gobierno manifiesta capacidad de reacción, la hace válida y eso, pues con esa disposición queremos trabajar, por supuesto que parte de nuestro trabajo desde la sociedad civil tiene que ver con eso, con revisar, acompañar, proponer, y es lo que está ocurriendo, entonces, pues es simplemente seguir trabajando, todo proceso político siempre tiene pasos para adelante y pasos para atrás, ahora queremos privilegiar los que creemos que se pueden dar hacia adelante. Si se logra aprobar una ley distinta o publicar, en todo caso tendría que vetarle al gobernador o mandar observaciones, que el Congreso del Estado realice estas modificaciones, la apruebe y que se publique. Si se publica con los cambios que se sugieran a partir de hoy, que mejoren la transparencia en el Estado, esta ley en su conjunto, con los puntos positivos que se han mencionado, y si se cambian los negativos, ¿puede ser la mejor ley que tengamos en la historia del Estado? Sí, sí, yo espero que sí. Vamos, venimos de una que se aprobó hace un poco más de dos años, conocida como ley vitrina, que en general volvió a poner a Jalisco en la vanguardia en la materia, ¿no? Además, eso es algo que también se aquilató mucho en la reunión con los representantes del Ejecutivo. Tenemos, pues, algo muy importante que cuidar. Jalisco ha sido punta de lanza, no solo en el asunto de la redacción de las leyes, sino en la discusión de las mismas. En la introducción de los conceptos que ahora, además, la ley general establece una serie de pisos, vamos, que son, como su nombre lo dice, son puntos de partida, tenemos que tener algo mejor que la ley general, y vamos por triquis-miquis de la redacción legal, estábamos a punto de quedar un poco abajo de esa ley general, entonces, pues, vamos a asegurarnos de que la ley, esperemos que quede, estoy seguro de que así será, un poco mejor que la de 2013. Bernardo, retomando un poquito esto que señala Edgar sobre el procedimiento, ya quedó claro, porque luego también había un gran desconocimiento sobre cuál era el procedimiento. Por ejemplo, la titular del ITEI había dicho que le pedía al gobernador que no la vetara porque luego tenían que pasar seis meses. Sin embargo, no, el veto podría ser el procedimiento más rápido si hay voluntad política. Y luego, también ayer, Francisco González Vallejo, consejero del ITEI, decía que se podía dar una reposición del procedimiento, pero la ley no lo prevé, entonces podrían meterse en un conflicto legal, ¿no? ¿Ya se definió cuál sería el procedimiento? Sí, se está estudiando junto con el equipo jurídico de la Secretaría de Gobierno, que también están siguiendo esto muy puntualmente. Estamos tratando de evitar, pues, incurrir en algún tipo de anomalía de proceso, ¿no? Yo confío en que se vaya a poder. Estábamos estudiando escenarios todavía en el margen que se tiene, dado que todavía no recibe formalmente la propuesta el Ejecutivo, de parte del Legislativo, no ha llegado formalmente la propuesta. Ni la va a recibir, no tienen mensajería. Además, por lo que estaban comentando ustedes, por ahí muy al principio de esta emisión, pues parece que hay incluso problemas técnicos de comunicación en este momento, ¿no? Incluso presupuestales. Entonces, eso abre una posibilidad para que ni siquiera tenga que llegarse a la necesidad del veto. O sea, incluso un pasito antes de eso se podría ajustar de manera que lo que reciba el Ejecutivo ya vaya ajustado. Y hay que arreglarlo. Pero, ¿cómo sería una fe de ratas? ¿O qué tendría que pasar ahí? Sí, pues... Porque no hay un antecedente. No, no, pero tampoco formalmente no ha sido entregado el documento, entonces todavía no hay... Pero si fue formalmente votado... En el pleno. En el pleno, y hay una minuta votada, entonces se tendría que... Sí, solamente se hubiera aprobado en comisiones, se pueden hacer cambios en el pleno. Exactamente. Sin embargo, se votó y se aprobó en el pleno, ¿no? Así es. Estamos estudiando el camino jurídico para ver en qué medida el Ejecutivo puede hacerle propuestas a los votados sin que la figura que aplique sea precisamente la del veto. Oye, yo creo que la del veto es la mejor. Pues es como decía el gobernador, oye, gober, pues ya metió la pata ahí su gente, ahora arreglelo, ¿no? Sí, sí, que parece que es la disposición en la que está y queremos tomarle la palabra. Y justo en este tema de la mensajería que platicábamos acerca de que no hay posibilidades de que se envíe correspondencia de exhortos, de reformas, está atorada la reforma constitucional de transparencia que se aprobó mucho antes, el 25 de agosto. ¿Favorece este pequeño tropiezo de los diputados que se gastaron el dinero de mensajería y que no tienen cómo enviarla a los municipios para su discusión, detener también la reforma constitucional? Sí, la reforma constitucional creo que tiene menos problema. Que ahí sí quedó prácticamente con la homologación con la reforma constitucional federal, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ciertamente para consolidar la armonización hay que empezar por eso, es el paso uno, la reforma a la constitución local. Sin embargo, eso incluso, el tropiezo o el problema técnico de comunicación con los municipios para formalizar o para que ellos a su vez en sus cabildos puedan proponer la votación que tienen que hacer para darle carácter legal a la reforma constitucional del Estado, pues también nos da un poco de tiempo, un poco de margen de maniobra. Porque la ley es la reglamentación de esta reforma, ¿no?, de alguna manera. Así es. Y en el caso de lo que prevé la constitución, habría algo urgente, recordando un poco en términos generales, que es el derecho jalisciense constitucional a la información, a la protección de datos, que es quizá una de las novedades más importantes. De hecho. Y la segunda instancia, que también es algo súper importante, que es la posibilidad de ir al IFAI cuando no se esté de acuerdo con las resoluciones locales, ¿no? Así es, sí. Ahí, dependiendo de los analistas, los expertos en el tema, han discutido mucho sobre si conviene o no, qué conviene más, probablemente, por la cultura de, o la consolidación de la cultura de la transparencia en otros estados de la República. Parece que podría ser conveniente, en términos, en un plazo más o menos pronto, en el corto plazo, darle atribuciones al INAI sobre los institutos locales. Porque hay lugares donde todavía se ejercen muchos casicazgos de parte de gobernadores, de alcaldes, de sujetos obligados, que obstaculizan la transparencia. En ese sentido, probablemente, en Jalisco podríamos, en el caso particular de Jalisco, de pronto el INAI tendría atribuciones que, por esa misma razón, limitarían un poco a nuestro instituto local. Esperemos, esperemos que ya a la hora de la operación no se tenga, no lamentemos eso. Porque, para que a la gente le quede un poquito más claro, sería algo así como una especie de amparo en materia de transparencia, ¿no? El poder ir al INAI. Sí, sí, es, pues, finalmente ir con una instancia ulterior que tendría la última palabra y que tendría la capacidad de enmendar la plana a los institutos locales. Finalmente, Bernardo, regresando al tema de la ley, me gustaría nada más saber si ya detectaron qué fue lo que pasó. O sea, ¿quién quiso? Porque, por lo fino de los detalles que se corrigieron, es obvio que es alguien que sabe de transparencia, ¿no? Sí, sí. Vamos, por supuesto que hay que hablar con los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Pero, pues, por supuesto que los términos del documento, los términos de lo que se aprobó, de lo que se votó, pues, muchas veces sí conducen o nos hacen pensar en nombres de personas en concreto, ¿no? Hay asesores en el equipo del Poder Ejecutivo, personas que ya han trabajado en el instituto, personas que muchas veces a lo mejor por su trayectoria o por experiencias previas que hemos tenido con ellos, pues, lejos de favorecer, han obstaculizado la transparencia. ¿Quién han sido consejeros del instituto? Y, bueno, que también a la hora de encontrar la solución, no han participado en el proceso de solución. Que es como quedar bien con el jefe, ¿no? ¿Cómo conozco tan bien la transparencia que te digo cómo ocultar, no? Para que... Por la vía de los hechos... Eso parece, ¿no? Ha pasado así. Bernardo, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de lo que suceda y de la propuesta que salga de esta reunión del Consejo Consultivo. Gracias. Estemos atentos todos. Gracias. Es Bernardo Massini, titular de Amedi en Jalisco.